El corrido de Copalquín dice por acá para Compa Alberto Lo enviamos con mucho gusto, saludotes a los papás de la quinceañera Los saludamos con mucho gusto Claro que sí, vamos a complacerles con mucho gusto El Copalquín se lo enviamos y dice Emparente Voy a casar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo y querido que ha bajado de la sierra Lunes por la mañana le dijo hacia sus criaturas Ya me voy a Copalquín a arreglar una factura Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Y que les contestó, arriscándose el sombrero Papas y armén, Copalquín, no necesito dinero Fabián le dice a Adelaido No te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir Tocaron la canción Hasta el hino y los rurales Cuando iban a media piedra Comenzaron la canción Comenzaron la canción Comenzaron la canción Cuando Rodríguez cayó Calló sobre una trinchera Le quitaron su pistola Y también sus carrilleras Por el filo de la sierra Por el filo de la sierra Los filos se oyen llorar De ver a Rodríguez muertos Que hoy iban a enterrar Adiós caballo, a la sal Adiós caballo, repito Adiós rancho, el de Juan También el de San Gacé